Hoy me siento profundamente honrado y agradecido por este reconocimiento. Este premio realmente es un testimonio del arduo trabajo y dedicación de toda nuestra institución en el proyecto de transformar la escuela en una incubadora de conciencia ambiental y comportamiento responsable. Este premio es nutricible en el trabajo que hacemos cada día. Quiero agradecer a T4 Education por brindarnos esta oportunidad y por su compromiso continuo con la educación. Es un gran estímulo realmente para seguir adelante. Quiero agradecer a T4 Education por dar esta oportunidad y trabajar con nosotros. Quiero decir que estamos muy felices porque estamos continuando trabajando. Es una gran gratitud al Ministerio de Educación Nacional de nuestro país, a las instituciones del municipio por su apoyo y visión compartida para una educación que realmente en este momento está potenciando la vida desde la diversidad. También quiero agradecer al Ministerio de Educación de nuestro país y a todas esas instituciones que han aportado nuestro proceso. Pero más importante aún, quiero dedicar este premio a los verdaderos héroes de nuestro proyecto, los niños de nuestra institución Montessori. Quienes están aprendiendo a amar y proteger nuestro planeta. Son ellos quienes nos inspiran todos los días a seguir adelante en esta noble misión. Nos inspiran en el momento de mejorar, en el momento de ser mejor, en el momento de cuidar de nuestro ambiente. Muchas gracias a todos por este honor y por creer en nuestro sueño de un mundo más verde y sostenible. Colombia, potencia de la vida.